La tecnología avanza a pasos agigantados, pero hay de hallazgos a hallazgos y lo que se acaba de dar a conocer recientemente de verdad es algo increíble y para la historia. Investigadores pertenecientes al proyecto Event Horizon Telescope presentaron este miércoles las primeras fotografías de la sombra de un agujero negro supermasivo en el que México participó, colaboró con el telescópico milimétrico que está en Puebla. En México las instantáneas fueron mostradas en la conferencia de prensa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se trata de la sombra del agujero negro Galaxia M87 que está a 50 millones de años luz de distancia. Se trata de las imágenes de un agujero negro supermasivo. Es dos mil veces más grande que el agujero supermasivo Sagitario A que se tenía registrado y está en el centro de la Vía Láctea. Las imágenes obtenidas mediante creación de un telescopio virtual del tamaño de la Tierra, nada más para entender lo que hicieron, muestran el horizonte de eventos, era un concepto teórico hasta el momento. Lo que hicieron los especialistas fue juntar varios telescopios físicos alrededor del mundo y juntaron sus imágenes que procesó una supercomputadora, pero el lente que llegaron a crear virtualmente es del tamaño de la Tierra, virtualmente por supuesto, a través de la tecnología. Así que la imagen que vemos, esta que usted ve en pantalla, es la de un agujero negro. Se pudo lograr ver, a pesar de que la luz no puede escapar a un agujero negro, pero es esta materia circundante que ilumina la sombra del agujero y que nos da la forma de tiempo y espacio. Lo que acabamos de ver es algo único, fue Albert Einstein hace 104 años en su teoría de la relatividad, quien habló por primera vez de la existencia de los hoyos negros. Y es la primera vez después de 104 años que los seres humanos podemos ver una fotografía de un hoyo negro. Por eso es tan importante.